Música 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 En 38, acuérdate que es el día, ¿vale? Perfecto. ¡Oh, señorita, pero qué placer! Mi tesis doctoral dentro del patrimonio es una cuestión curiosa. Yo soy músico de profesión, profesor de conservatorio y mi tesis trató sobre las diferentes escuelas de enseñanza de la tuba en el mundo y su influencia en España. Para mí ser doctor es un orgullo personal, es una meta profesional y personal anhelada, añorada y laboralmente me supone poder mejorar mi trabajo, mi estado de trabajo, mi empleo. Yo soy ingeniera de telecomunicaciones y mi programa de doctorado ha consistido en aplicar las TIC a la agricultura, concretamente análisis de imagen a imágenes de satélite y ortofotos. De esta manera hemos aplicado visión artificial a la agricultura. Para mí convertirme en doctora ha sido un objetivo. También representa la adquisición de nuevos conocimientos, lo que esto me permite abrir nuevos horizontes a nivel profesional y personal. A ver. ¿Os voy a tratar la cinta? No. Ah, que hay que tratar la cinta. Hay algunos que tienen cinta, otras no. Otras no. Dejen la paleta de los pies. La cinta. Hay algunos que tienen, otros que no tienen. Y este no. A ver. No, 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 no tiene cinta. Pues muchas gracias. A ver. No, 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 no. No te voy a tratar. No, 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 no. No te voy a tratar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Sí, bueno, pero esta es una trayectoria completa y bueno, motivarlo a que la paz entre una transversalidad de la educación. Muy bien, perfecto. Mira, muchas gracias, por favor. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenísimo señor consejero, presidente del Consejo Social. Bueno, hoy sabéis que cumplimos 50 años, un día grande para nuestra universidad. Es el día en el que se dio publicado el Político Federal del Estado que se creaba la Universidad de Córdoba. Además, iniciamos este curso universitario donde hemos cumplido, como digo, el día de hoy, los 50 años, con normalidad. No vamos a cambiar ningún gran proyecto que hubiera ya marcado en su año de mandato, sino que conoce todas las universidades de la lucha, incluso la que no va por haber sido presidente de la lucha. Así que, mucha confianza, y bueno, ya conozco, que la lucha en el teatro. Hace muchísimos años. Muchísimas gracias, presidente de todos. Va a ser un modelo de financiación que establezcamos, como digo, buscando esa certidumbre, esos caminos de mejora, pero también a nadie se lo oculta que vienen momentos muy difíciles. Y vamos a abrir también durante este año y espero que por el mes de mayo, lo que es el decreto de nuevas circulaciones. Es una normativa que va a repetir a las universidades ofertar títulos de un programa mucho más flexible y más grande. Pues yo en la lección inaugural me voy a referir a tratar de dar respuesta a una pregunta que es, tiempos nuevos, geografías nuevas, naturalmente a cada tiempo le corresponde una geografía nueva. Pero si repasamos en la historia de la humanidad y la entendemos en realidad como una ocupación geográfica del espacio terrestre, realmente entiendo que ha habido dos momentos a lo largo de los tiempos en los que verdaderamente ha habido tiempos auténticamente nuevos, que son aquellos en los cuales ha cambiado la sociedad, ha cambiado la concepción del mundo y de sí misma, y ha abierto unas posibilidades nuevas, extraordinarias e irrepetibles. Con estos dos tiempos nuevos me refiero básicamente a los que se abren a partir de la primera vuelta al mundo, de la circunnavegación, y que termina, pues a finales, las consecuencias y los logros terminan finalmente en el siglo XX, y la que se abre a partir del año 1969 con la llegada del hombre a la luna y con la invención de Internet. Con lo cual se ha creado una sociedad completamente nueva, que tiene dos dimensiones, una real y otra virtual, en la cual estamos completamente inmersos y atrapados al tiempo que beneficiándonos. De manera que es una sociedad completamente nueva, que es diferente de todos los tiempos pasados, y que es una ventana que se abre hacia un futuro infinito, que naturalmente hemos de construir entre todos nosotros, siendo protagonistas de la vida propia y no espectadores de la ajena. ¡Suscríbete al canal! Con la autoridad a mí concedida por la Rey del Reino, os confiero el grado de doctor. Recibí el bibliote académico para que con él destaque vuestra consagración al estudio y a la ciencia, la sabiduría, que con el querido se ofrece voluntariamente. He aquí el libro abierto para que accedáis a los secretos de la sabiduría, pero aquí cerrado para que dicho secreto, según convenga, lo guardéis en lo profundo del corazón. Le entrego la medalla a mi doctor como símbolo de alta dignidad que había alcanzado. Gracias. 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 Gracias.